Música Limpiar con toallitas de alcohol el área de trabajo perfectamente Al prender el mechero, abrir la llave del gas lentamente y con cuidado El medio debe estar atemperado Siempre se trabaja abrazando el mechero Se esteriliza el asa hasta que quede de color rojo vivo Se deja enfriar a temperatura ambiente Se puede enfriar en una parte que no tenga el microorganismo Se toma una asada del microorganismo Se hace la siembra por agotamiento Se hace un inóculo Se gira la caja y se empieza a hacer arrastre desde el inóculo Recuerda, nunca se tocan las estrellas con los inóculos Se repite el mismo procedimiento hasta completar la caja petre Música Se esteriliza nuevamente el asa Y se finaliza con el procedimiento Y se lleva la caja petre a incubar De acuerdo a las condiciones óptimas de cada microorganismo De acuerdo a las condiciones óptimas de la caja petre